Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí y escucharme, espero no hacerme pesado. Y ya os voy a hablar de usted que estamos aquí en PT y Comité. Puede que se me escape alguna expresión médica, no lo puedo remediar, pero es que mi profesión de médico imprime carácter y no lo puedo remediar. Bueno, voy a hablaros de la palmera imperial. ¿Qué es la palmera imperial? Pues vamos a empezar por ahí. Para mí, la palmera imperial, como ha dicho José Manuel, es que he nacido con ella, he vivido con ella y no quiero morirme, pero me moriré seguramente antes que ella. Ha sido durante toda la vida mi compañera, mi amiga. ¿Qué más puedo decir? Eso es para mí la palmera imperial. ¿Qué es para Elche la palmera imperial? La palmera imperial para Elche creo que es un icono. Es esencial. Elche sin la palmera imperial, en este momento, es que le falta algo tan importante que es como si fuera su ADN. En los heliditanos, la palmera imperial está como el ADN, metido dentro de sus sentimientos. Es consustancial con la ciudad, nos une y nos hace respirar al unísono. Para los demás, o sea, ni para mí, ni para mí, bueno, para mí y para mi hermana que está aquí. Lo mismo que para mí. Ha sido su compañera y será hasta que faltemos. ¿Para los demás? Pues para los demás es... La palmera imperial es algo raro, pero algo bello y bonito. La gente que viene a contemplarla es para ellos algo especial. Voy a contar una cosa que me ocurrió antes de ayer, para que vean ustedes o para que veáis lo que es la palmera imperial fuera de nosotros. Estaba yo con mi mujer en la cola de unos importantes... No, supermercados, no, grandes almacenes esperando a que me tocara pagar. Y delante había una señora, una extranjera, sin duda, más bien mayorcita, y llevaba varias cosas en la mano. Una de ellas era un plato. Ese plato era un plato decorativo, vitrificado en un color azul oscuro, y en medio había un grupo de palmeras grabado en el plato. Y yo, bueno, pues cuando veo una palmera, como se me ponen las orejas tiesas, me acerqué a sí sin querer y digo, puñetas, si aquí en medio, si está la palmera imperial, en el plato. Y le dije a la señora, señora, ¿sabe usted lo que es esto? Y dice, claro, la palmera imperial. Perdone, me emocioné, me emocioné. Y pensé lo que representa para el resto de España y para el resto del mundo, esto que nosotros tenemos y que quizás no sepamos apreciar en lo que vale. Bueno, ¿qué tiene la palmera imperial? Vamos a empezar por ahí. Primero, en primer lugar, es un árbol singular. No es un árbol. Saben ustedes que la palmera es un vegetal arborescente, por ser un poco más científico. Bueno, llamémosle que es un ejemplar singular que no sigue las reglas botánicas de su especie. ¿Por qué? Muy sencillo. Las palmeras no emiten ramas. No emiten ramas. Si ustedes, si vosotros, si descabezamos una palmera, jamás va a ramificar. Nunca. Porque no es un árbol. En segundo lugar, la palmera, cuando se reproduce, lo hace o bien por semillas, como llamamos en hecho, o piñols. O bien con brotes, como decimos en hecho, por roñas, que nacen prácticamente siempre a nivel del suelo. Es decir, salen en la zona radicular. Bueno, pero esto tiene algunas excepciones. Algunas otras palmeras emiten mijuelos, pero más arriba del sistema radicular. Bien. ¿Qué ocurre? Normalmente, estas palmeras, cuando pasa el tiempo, como la palmera matriz, la madre, no tiene suficiente alimento para darle de mamar a tanto hijo. Entonces, la mayor parte de estos hijuelos mueren de hambre. Mueren de hambre. Pero también hay excepciones. Y hay palmeras que resulta que tienen hijuelos fuera de la raíz, en el tronco, y no se mueren. Pero, normalmente siguen, cada una va por hijo de su padre y de su madre. Cada una va por un sitio. Es decir, una nace a medio metro, la otra nace a metro y medio, la otra nace, luego veremos un ejemplar para que lo podáis ver. La palmera imperial rompe con todas estas cosas y tiene una cosa particular. Y es que, desde el primer momento, los hijuelos nacen todos a la misma altura. Nada menos que a dos metros y medio del suelo. Todos simétricos. Y fue una... No fue una madre, que es un padre, porque no es una palmera macho. Fue un padre tan paridor, tanto parió, que le llamaban aquello la palmera de Rulls. Porque tenía muchísimos ojos. Poco a poco, estos jugueros se fueron autolimitando y, finalmente, quedaron nueve. Ya sabéis que tiene siete. No, no. Tuvo nueve. Y ya desarrollados. Dos de ellos se autoliminaron. Uno solo. Y el otro, la sobrina del cura, Ramoneta, que luego hablaremos de ella, se montó jugando encima del otro y la palmera, ese hijuelo, se desgarró y se cayó. Quedaron siete más el padre ocho. Sabéis que se murió uno en el año 14, ahora quedan seis más el padre siete. Entonces, la palmera original es como si, os dije lo de los términos de medicina, es como si hubiera abortado a aquellos hijos que no pudo alimentar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que define la palmera imperial? Primero, que las hijuelos naten a dos metros y medio del suelo. Segundo, que se autolimitan ellos solitos. Tercero, que cuando están todos delimitados, crecen al mismo ritmo. No solamente eso, sino que además, por no pasar hambre, el padre tiene tanto que darles, tanto alimento, que incluso llegan a igualar el tamaño de la palmera original. Y luego, importantísimo, tienen un crecimiento armónico y todos a la misma altura. Y si no, esta es una palmera, no sé si ustedes la han visto alguna vez, yo la conozco desde hace un año, que la vi en internet. Está en La Palma, que es una pedanía de Cartagena. Tiene, palmense, trece hijos. Pero ahí la ven, pues, un poco hija de su padre y de su madre. Es muy espectacular, muy rara, pero bella, bella no es. Y luego, otra cosa importante de la palmera imperial es que han pasado más de 150 años y el padre es capaz de seguir, no se ha muerto ninguna de hambre. Después de, valga el símil que he dicho de lo del hambre, es que le falta el alimento, la sabía que le proporciona al padre. Bueno, entonces, ante esto, uno se pregunta, ¿se han manipulado la palmera imperial para llegar así? Claro, lo que hay ahora es algo espectacular. Uno se puede preguntar, y con razón, seguro que le han metido en mano, que le han hecho, vamos, que yo sepa, empieza por el cura. El cura no creo que le echara ningunos polvos mágicos, ni que le echara tampoco la bendijera, no lo sé, supongo que no. Pero, ¿la abonó? Pues seguramente como abonó el resto de su jardín, con el abono del ganado, de los caballos, voy a usted a saber de qué. Posteriormente, los que siguieron al cura, que fue mi familia, mi abuelo, y luego mi padre, y que yo sepa, y eso ya lo puedo decir con propiedad, que yo sepa, no se le ha echado jamás ningún abono, ni ninguna cosa extraña. Bueno, miento, hay un producto, hay algo artificial en la palmera imperial, reciente, y es un tratamiento que lleva contra el picudo. Eso surgió ante el temor de que el picudo rojo se la comiera, y se le puso un sistema, un tratamiento, además es individualizado, para cada uno de los hijos de la palmera. La palmera imperial es, os lo digo yo, un producto natural. Un producto natural, pese a que hoy en día esa palabra está tan manida y tan gastada, que todo es natural, y nada es natural, porque está todo adulterado. La palmera imperial, os lo digo yo, que es natural, salvo el producto que se le ha puesto. Riegos, más bien escasos. Más bien escasos. Ha llegado un momento en que la palmera imperial se ha hecho tan grande, que ciertamente no interesa que se haga mucho más grande, porque está especialmente grande, y se riega lo necesario, nada más. ¿Que el cura la regaba más? Pues no lo sé, puede ser. Bien. Lo que ven ustedes, o lo que veis, es un sistema de sustentación, porque el cura, después de que le cayeran los dos hijuelos, por exceso de peso, lo que hizo fue ponerle como unas muletas, que luego las veréis, sujetando cada una de las siete ramas de la palmera, para que por su propio peso no se desgarraran, y no se desgajaran. Posteriormente, el cura también le puso un cinturón perimetral de acero, con el efecto de que las palmeras no se abrieran. Posteriormente, también el cura le puso un sistema de... de unos tirantes, que sujetaban las siete palmeras, las sujetaban a un tirante central a la madre. Posteriormente, ya en el año 20, cuando mi abuelo compra el huerto, aparece una fotografía en la cual ya aparece un metro de tierra en la base de la palmera. Ese metro de tierra, supongo que se lo aconsejaría algún palmerero, lo hizo para que la palmera, padre, tuviera más lugar de enraizamiento. Esa tierra era del bancal de al lado, no es que extranjeron la tierra ni abono ni puñetas, de verdad. Por tanto, hasta ahí llegamos. Y ya posteriormente, mi padre mejoró las muletas, y sabéis lo que son las muletas, lo que hay abajo, la sujeción de abajo. Y ya hace unos años, Vicente Serrano, arquitecto e ingeniero de caminos, le hizo un sistema, lo que ellos llaman un arriostramiento. Las arriostres son como unas tirantes que comunican los siete palmeras entre sí, y a su vez todas comunicadas con la del centro. Y lo más importante, estos son todos cosas naturales, por eso os digo que la palmera es natural, es los vientos. La palmera lleva cuatro cables de acero, que la tienen anclada a cuatro puntos en el suelo, que están flácidos. De manera que cuando el viento sopla, y la palmera se cimbrea, llega un momento en que el del lado contrario, de donde sopla el viento, el viento, el cable, se tensa. Eso para mí es lo más importante que lleva la palmera como elemento de sujeción, los vientos. Si vais a verlo, veréis que van a ancrar fuertemente a unas bases que están a unos cuantos metros de allí. Bueno, ¿cuánto mide la palmera imperial? La palmera imperial se midió el año pasado. Subió el palmerero, con una cuerda, subió arriba y la midió. Quince metros y medio hasta el suelo. ¿El peso? Pues el peso, no hay medidas objetivas. Pero Paco Serrano, el palmerero, que sabe no mucho, muchísimo de palmeras, muchísimo, me calculó uno por uno y me dijo, Francisco, esto pesa alrededor de ocho toneladas. Y yo creo que no anda muy desencaminado. Tenga en cuenta, hay que medir el metro lineal de tronco, multiplicarlo por lo que calculan que pesa cada metro de tronco, que no está seco, que está, bueno, ocho mil kilos. Vamos a, vamos a darlo por bueno. Edad. Bueno, la edad de la palmera. Esa es otra pregunta que se hace y se han hecho verdaderos disparates, por lo bajo y por lo alto. La primera, el primer, el primer documento que yo he manejado para intentar averiguar la edad de la palmera, es esta fotografía. Esta fotografía, en la cual, podéis ver, esta fotografía es muy importante. Ahí hay un señor que es el cura. Ese cura, ahí tiene, vamos, más o menos se calcula que alrededor de treinta y cinco o cuarenta años. Al lado está, el cura, calculamos que medía aproximadamente, era un buen mozo, medía sobre unos setenta. Y la niña que hay al lado es su sobrina Ramoneta Navarro Castaño, hija de su hermana Paquita. Esa niña puede tener ahí diez años. Ocho, nueve, diez, doce, vamos a ponerle diez años. Como un servidor se fue un día al cementerio a enterarse de cuándo había vivido esta mujer, esta señora nació en 1873. Luego, si aquí tenía diez años, esta foto es de 1883, más o menos. 85, 84, 79, 82. Viendo la altura del cura y viendo la altura de la palmera, a mí también palmereros expertos me han dicho que esa palmera, lo que es la palmera central, puede tener ahí alrededor de treinta y cinco o cuarenta años. Y los tronquitos que tiene, ven, que se ven cuatro tronquitos perfectamente, alrededor de ocho o diez años. Lo cual nos hace pensar que la palmera, en este momento, puede tener entre 175 y 180 años. Perdonen si me equivoco, en unos años. Es imposible saberlo con exactitud. Pero más o menos, creo que no ando muy desencaminado. Pero hay una coincidencia ahí muy curiosa. Y es que, puñetas, es que el cura nace en 1843, puñetas, coño, el mismo año que nace su palmera. No es una casualidad, y si no, más o menos, ¿eh? Bueno, bueno, no lo he dicho, todos los, todos los hijos de la palmera son todos machos, son clones del padre, naturalmente, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, voy a hablar un poquito, de lo que fue la metamorfosis. No sé si estoy siendo un poco pesado, pero intento dar todos los datos que pueda, y con la mayor exactitud posible. La metamorfosis de la palmera. Seguimos en las mismas. Esta es la primera fotografía de la palmera imperial, donde veréis, veréis, que ya, aquí está, la palmera nace desde el suelo, no hay, no hay montañita allí de tierra, ni nada, y a dos metros y medio, calculando que el cura mida uno setenta, ¿eh? por decir algo, pues se calcula que esas, esas, no sé si, se calcula que esto está, eh, aproximadamente a dos metros y medio. Entonces, hay, como veis, cuatro elementos, y están perfectamente alineados. En el otro lado, había, más, había cinco, cinco, y ya os digo, y un día, la niña, la moneta que está ahí, jugando encima de uno de ellos, la delgarro. Y repito, pues ese fue el motivo por el que el cura, luego le puso, le puso las monetas. Entonces, vuelvo al tema, creo que la palmera tiene actualmente alrededor de ciento ochenta años, y que, eh, ha ido cambiando con el tiempo, como vamos a ir, a ir viendo. Entonces, en la fotografía siguiente, esta foto, por tanto, ya quedamos en que era, aproximadamente de mil ochocientos, ochenta y tres, ochenta y cinco. Esta fotografía, es de muy mala calidad, pero tiene un valor también extraordinario. Esa, esa palmera, eh, se calculó que debe tener, diez años, o más, posterior a la anterior. Calculen que eso es de mil ochocientos, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro. En ella, se ve, a la derecha, un señor que con un paraguas está señalando la palmera. Y, delante de la palmera, hay otro señor que está aún señalándola más con el dedo. A la izquierda, hay un señor con un bombín, y otro señor que está, parece estar escuchando, lo que dicen los, los dos señores de la derecha. Y pasa como si fuera un cable, que no sabemos lo que es, que puede ser una, un cable, o puede ser un error de la fotografía, un defecto. Yo creo, que esta es la palmera que dio, sí, sí. Permítanme esa, esa aventura, porque es más o menos de su época. Yo creo que esta es la palmera. Y, en ese caso, siguiendo la fantasía, este señor, está diciendo, oigan, que esta es la palmera que dio la emperatriz. Eso es, eso es fábula mía, ¿eh? Pero sería muy bonito. Y esta fotografía que viene ahora, esta es la reina del mambo. Esta es la fotografía más bonita para mí, de la palmera de toda su historia. Vean, esta fotografía está tomada, el día siguiente a la Eclipse de Sol, de 1900. Era en blanco y negro, se hizo una tarjeta postal, y la coloreó, la lampizzería, en torno de Elche, que yo no sé dónde estaba, pero así fue. En esa palmera se ve, se ve, en esta proyección, se ven las muletas, que el cura le ha puesto, y una serie de personajes, que están todos identificados. Bueno, no todos, no, casi todos. Este señor, este señor es don Alfredo Lliopis. Este señor, es el alcalde de Elche, don Sebastián Canales Múrtula. este es el abate Moroá, este es el abate Moroá, que es el secretario de Framarión. Y, no, este es, no, perdón, este es el cura Castaño. Perdón, perdón, perdón. Y este es el abate Moro, el secretario de Framarión. Este señor, es el conde Pluvinel, este señor, era un astrónomo famosísimo en Francia. Hoy en día, me he metido en internet con él, y hay gran cantidad de establecimientos en Francia, que llevan su nombre. Y este es, a menos, don Camilio Flamarión. Y esta es su mujer, Silví Petió, su primera esposa. Aquí, bueno, este señor es, el señor Albanel, que es otro, otro, otro astrónomo, su hijo, esta debe ser su señora. Y este señor, adivinen quién es. El doctor Campello, el vendedor, de la dama del Che, con los mostachones. Y este señor, es, el señor Comas y Solá, un, fue el astrónomo español más famoso. Hoy en día, el, el, el Instituto Anatómico, esto astronómico de Barcelona, lleva su nombre. Bueno, la foto es una joya, en mi opinión. Vean la primera, que está preciosa, armónica, simétrica, preciosa, preciosa. Yo, lo siento, pero me emociono cuando la veo. Y, y, y con bien poca, con bien poca sustentación. ¿Eh? Seguramente, seguramente, esta es, aquí empieza, porque, acordaros de la foto anterior, que no era muy, muy, muy bonita. Esta, aquí empieza la época de oro, de la palmería imperial. Yo le llamo la edad de oro. De aquí, a los años 30. Que ya empieza a hacerse, demasiado grande, y ya no tiene, la armonía, y la belleza que tiene aquí. La foto siguiente, siguiendo, hablando de, de la metamorfosis de la palmera, es, esta fotografía, era otra tarjeta, en, en, en blanco y negro de la época. Es, de alrededor de 1905, quizás un poquito más. Se llama, la, la tarjeta venía, nombrada como, turistas franceses. Bien. Y, bueno, eh, siempre me llamó la atención, este señor, chiquitín, que hay aquí. Este. Este pequeñito, porque va así, un poco desaliñado, y tal. Y, el año pasado, que estuve hablando con la directora de la, de la, del, del, del museo de, de la Alcudia, Ana, me dijo, pero anda, ¿sabes quién es? Digo, yo no tengo, ese señor es Pierre París. ¿Saben quién es Pierre París? El que le compró, la dama, al señor de la foto anterior. Eh, no tiene más importancia, la palmera sigue estando muy, muy bonita. La siguiente. Miren, qué fotografía más interesante. Esta fotografía es de 1910 aproximadamente. Ahí hay unas chicas, vestidas de, 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 de lujo. Eh, ¿y qué tiene esta palmera, esta foto de curiosa? Pues que la palmera, si se fijan bien, o si se fijáis bien, no lleva, no lleva, eh, las muletas. Sí que lleva, el, el cable, los, los vientos, y lleva, los anillos que unen, las palmeras, hijas, con el padre. Es una, una fotografía de calidad, y muy interesante. Bueno, esta es, esta fotografía, os la enseño, porque tiene, eh, es una fotografía, como muy vieja. Es, era otra tarjeta postal. está el cura castaño, con su, con su sombrerote, y con, y con la palmera, no, no, no es bella, la fotografía no es bella, pero la palmera está muy bonita, y muy, y muy simétrica. En la siguiente, estamos hablando, de la metamorfosis de la palmera. Esta niña no es Ramoneta, esa no, no sabemos quién es, es una niña, y esta es el cura, con su palmera. Otra fotografía curiosa. Esta es posterior, más o menos, si la tengo por aquí, de la del duque de Béjar. Bueno, no, 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 no tengo la fecha. Está con el duque de Béjar, y su, y su familia. En, en muchas, esta es otra cosa curiosa, el cura, eh, tenía la manía, de meterse el dedo, aquí en la sotana. En muchas fotos aparece así. La cosa, curiosa nada más, no tiene más importancia. Y esta, fíjense bien, que esta, fijaros bien, que esta, aquí la palmera, aún no tiene el montículo. En esta sí lo tiene. Esto, esta foto es del año 21. Es, ese señor es el general Primo de Rivera. El primer Primo de Rivera, que posó delante de la palmera, y que, está, me da tiempo, cuento la anécdota así. Este señor, el primer Primo de Rivera, era entonces capital general de Valencia, y vino a Eche, a inspeccionar, el cuartel de caballería. Y antes de ir, alguien le dijo, mi general, que ahí, en el huerto, en un puerto que hay ahí, hay una palmera muy, muy rara. Bueno, vamos a verla. Llega al huerto, mi abuelo lo recibe, mi abuelo era un tío muy simpático, según me cuente, yo no lo he conocido. Total, lo invita a comer, la sobremesa, la charraeta, el puro, y se fue a Valencia, sin ir, al cuartel de caballería. Se lo pasó la mar de bien. Bueno, siguiente. Bueno, y esta, esta foto es del año 36, y estos son, unos, la he traído, para que veáis, que por aquí ha pasado todo el mundo, a ver la palmera imperial. Pero fijaros bien, como la palmera, ya no está tan bonita, ni tan simétrica, como estaba. Fijaros bien, como esta rama, se ha hecho más grande, esta sigue más pequeña, luego se igualaron otra vez. ¿Y qué hacían aquí unos, unos marineros alemanes? Pues bueno, estas a ver, no lo sé. No lo sé. Y, esta es una primera, la primera imperial que yo he conocido de pequeño, la de los años 50. Y esta es la primera imperial en la actualidad, y iluminada por la noche. Como veréis, de lo que se veía en la, en la imagen de 1900 a la de hoy, hay una enorme diferencia. Bien, ¿por qué se llama palmera imperial? Esto lo he contado muchas veces, pues lo voy a contar otra vez, porque alguno de vosotros, a lo mejor no lo sabe. Pues nada, corría, corría, el otoño del año 94, y andaba la emperatriz Elizabeth de Austria-Hungría, andaba por ahí, navegando en sus sueños poéticos, que el poeta Jaine y compañía, iba por su yate Greif, por el Mediterráneo, y le sorprende, una tempestad enorme que hubo, y que está reflejado en la época, en el Golfo de Valencia, tanto que se hundieron muchos barcos. Y la pobre mujer lo que hizo fue, venir y refugiarse, donde le pilló en Alicante. Bueno, pues va a Alicante, y se, llega la hora de comer, y la llevan a comer, a la fonda de Bosio, que también me he documentado, era un italiano, que tenía una fonda de mucho, de mucho prestigio en Alicante, se comía bien, y cuando llega el momento de tomar el postre, la emperatriz, que le he tomado granadas, y le digo, puñetas, que cosa, bueno, no digo puñetas, le lo digo yo, oiga, que señor, señor masonero, qué bueno es, estas frutos, de dónde son, pues mire usted, son de Elche, ah, qué interesante, y en Elche, ¿qué hay? Pues además, hay un bosque enorme de palmeras, ¿qué me ha dicho usted? Lo digo, no sé si diría eso, pero la primera, la emperatriz era muy naturalista, y muy ecológica, le encantaba la naturaleza, dijo, pues yo quiero ver, ese bosque de palmeras, total, la meten en el tren, por ser breves, la traen a Elche, y una vez a Elche, bueno, pues ya que viene usted a Elche, va usted a ver, además de las palmeras, una palmera, un poco rara, y especial, pues vamos a verla, bueno, llegan allí, llegan al cura, no voy a contar, que hay una especie de historia, de cómo llega, no lo voy a contar, se pone delante de la palmera, esa que yo creo que, os he dicho, que es la que ella vio, la del año 1893-94, y dice, y le dice, Moisés Castaño, esta palmera, tiene una fuerza y un vigor, dignas de un imperio, debe usted ponerle un nombre, bueno, la emperatriz se fue, y el cura después, se lo pensó como se lo pensó, y dijo, bueno, pues ya que es la emperatriz, la que me lo ha dicho, le pongo palmera imperial, y ahora viene, os voy a contar, lo que no he contado nunca, en qué se entendió la emperatriz, con el cura, si el cura, hablaba valenciano, y poco más, bueno, a mí me dieron explicaciones, claro, o tenga usted en cuenta, o tiene en cuenta, me decía mi padre, no, no, es que le acompañaban unos señores de Alicante, que hablaban francés, y bueno, yo no digo que no, sí, pues es posible que fuera así, pero, mi padre me habló muchas veces, de una biografía de Sisi, escrita por Egon Conti, ese libro, en su extensísima biblioteca, yo lo he buscado, como un loco, nunca la encontré, nunca la encontré, y hace un par de años, buscándolo en internet, donde todo se encuentra, resulta que sí, que lo encontré, y lo compré, y en ese libro, este señor acompañaba, en todos los viajes, a Sisi, era su biógrafo oficial, y cuenta, que, habla de cuando la tempestad, de que el golfo de Valencia, de que se refugió en un puerto, no dice en Alicante, no dice en Alicante, lo que sí que dice, es que, la emperatriz, hablaba, francés, alemán, por supuesto, inglés, y el castellano, lo chapurreaba, luego, es posible, que esas palabras, las dijera, no sé, tiempo extraño, esta palmera, es digna de un imperio, puede usted la ver, no, puede ser, bueno, yo ahí lo, ahí lo dejo, y el que no lo crea, el que no lo crea, bien, esa es, sí, sí, bueno, ¿qué representa, la palmera imperial? y con esto, ya voy a terminar, bueno, nuestra protagonista, es, o ha sido, la figura indiscutible, de todos los acontecimientos, que han ocurrido en el Che, desde 1900, su popularidad, es, viene de mucho tiempo, no sé si habréis visto, o veis, en el canal, televisión de viajar, hay un señor, que se llama, Michael Portillo, ¿le suena de algo? bueno, este tío está, todo el tiempo, presumiendo, de la guía Brasso, de 1913, es que aquí viene, oye, en la guía, Beidecker, de 1908, anterior a la, a la, a la Brasso, y anterior a la Michelin, ya viene, reseñada, la primera imperial, habla de ella, y dice, ¿dónde está? ¿en qué calle? ¿y cómo ir a verla? hay que tocar la puerta, y la señora, ¿qué hay que te abra, que te abra la puerta? tiene un fallo, le achaca 300 años de vida, yo, en eso se pasó un poco el hombre, ¿eh? bueno, los cienitanos, podemos presumir, de tener, una palmera, o un árbol, con proyección internacional, yo, sabéis que este año pasado, se presentó, como, como, para árbol, para árbol del año, en Europa, primero en España, luego en Europa, no ganamos, no, sí ganamos, coño, claro que ganamos, 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 eh, solidaridad, ganamos unión, cariño por nuestro pueblo, bueno, yo, creo que si, si la primera imperial hubiera ido, a ese, a ese concurso europeo, hubiera, hubiera ocupado un puesto, bastante, bastante mejor, que el que se ha obtenido de España este año, eso es una opinión muy personal, y os ruego que no me lo toméis en cuenta, eh, y en ese sentido, en lo que estoy diciendo, de que, lo que representa para el pueblo de Che, nos hizo una piña, ese día, eso, eso, esa fotografía, no tiene precio, eh, esa fotografía, vale más, que un diploma, y vale más que una medalla de oro, esa fotografía, es, es un pueblo entero alrededor, de una imagen, icónica, para nuestra ciudad, yo con esto ya he terminado, lo que pasa, es que no quiero dejar de deciros, que esa palmera que hay ahí, tan, ahora tan grande, y tan hermosa, y tan, tan victoreada, eh, resulta que, ha sido, fuente de inspiración, de muchísima gente, de poder, se le han dicho, bueno, la palmera imperial, es la palmera más, fotografiada del mundo, sin duda, la más filmada del mundo, sin duda, y, ha servido, para, como os decía, para, inspirar a mucha gente, y, para que, veáis la más conocida, y eso yo lo he visto, eh, la palmera imperial, inspiró, aromas ilicitanos, yo recuerdo, yo tenía, 12 años, eh, y, los dos autores, vinieron un día al huerto, se sentaron, ya, el huerto ya se había cerrado, se sentaron delante de la palmera, uno con la guitarrica, y el otro con el papel y el lápiz, y ahí se compuso, aromas ilicitanos, pues, también es una cosa importante, tengo, muchas frases, os voy a decir algunas, no, me he pensado, cosas que le han dicho a la palmera, alabanzas, e inspiración que ha hecho, dice, sí, sí, esta palmera tiene, la fuerza de un imperio, dice otro señor, en el año 27, dice, la palmera imperial, es el símbolo del che, otro dice, esto, Lope Mateo, poeta, dice, palmera del cura, cimbel de estrellas, ¿quiere alcanzar al vuelo, de las palmeras? Tienes mil admiradores, palmera, y no del desierto, pues eres cesto de flores, y nudo, y nido de ruiseñores, y el encanto de este huerto, y dice, Rusiñol, Santiago Rusiñol, dice, lo que más admiro de esta palmera, no es que haya tenido antes, hijos gemelos, lo admirable, es que siendo tantos, hayan crecido, también hay venidos, esto lo dice un catalán, en el año 1906, ¿por qué naciste reina de las palmeras, más hermosa que a todas tus compañeras? Bueno, no lo sigo, hay muchos, ¿eh? gracias. Gracias. Aplausos.